Música Bueno, aquí tenemos a Alfonso, el papi chulo de Arroyotoro Compositor de toda la vaina Ese es un paquete completo, dicen Míralo ahí Míralo ahí, es un hombre fino Alfonso, tirame una composición suya ahí Quiero darle la razón a que me usted te cuento Con una frase que dice que esta pieza un perro Si vive en el interior, los tuyos traen puertos urbanos Si la puesta es un partido que tienes que condenar Los asientos amarrados y te arman una bulla Si es que tú no le has pagado Y si un guagua que usted va, ahí si se oyen de eso de incompleto Me tres días cinco, no me tire los asientos Rónemos los chelitos y parecen ese grupito Que parado caben doscientos Cobrado y allí me quedo, son palabras que se escuchan En guagua de pasajero Y si usted privando de gente se pone a apagar un taxi Loco sale de ese carro escuchando disparate entre el chofer y la base Adelante 17 desde que se monte usted Pues si usted va en QTH, yo me quedo en QAP Con un cliente 55, quiere que le haga un Y3 Copio, copio 51 Que yo lleve un cliente a bordo y que usted le mande saludos Mire, cómprase su carrito Ni importa que hoy sea el lío Que está bien este tiempo, está pasando más trabajo que Cristo con los judíos Está bueno, Fonse Todas las composiciones que yo digo, todas están buenas Seguro Cortando los simbolistas